Vamos al pase al Estado portuguesa, donde hay información importante. A nuestro Estado por los caminos de la prosperidad, los caminos que puedan llevar a portuguesa, ser grande entre los grandes, ser contada entre los estados más grandes por su bonanza, su prosperidad. Que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo conduzca tu corazón y tu mente, y que nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, lo acobije siempre como Madre y protectora. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. En todo el sentido pleno de la expresión, Dios les bendiga más. Saludos y reconocimiento a las autoridades y a todos los presentes. Que el Dios de los cielos, único y verdadero Dios, por quien peregrinamos en esta tierra, nos conceda hoy su luz y su guía para este distinguido acto. Desde este rincón de la capital espiritual de Venezuela, bendecimos al Estado portuguesa. Y desde luego a todo el territorio venezolano y a toda su bella gente dentro de nuestras fronteras y también los que están fuera de ellas. Invoco el bien divino sobre todas las autoridades regionales electas, especialmente sobre el nuevo gobernador del Estado. Que sea consagrado al Señor el ejercicio de su gobierno, que se le abran puertas para el bienestar del pueblo y sean inhabilitadas las acciones y las personas que quieran o puedan perturbar la gobernabilidad, la buena gestión, entiéndase, corrupción, deshonestidad, maldad, desorden y división. En esta mi breve intervención, que se me ha encomendado la tarea de bendecir, este acto de bendecir a las autoridades y la nueva gestión, tengo la obligación de explicar de qué se trata una bendición. Una bendición es la expresión del favor divino. Y como todo lo natural, está condicionada. Ejemplo, una cosecha de un cultivo, sabemos es una bendición, la cual para disfrutar debe estar antecedida de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Preparación de la tierra, siembra de la buena semilla, abono, cuidado. Imposible es disfrutar de la bendición de una cosecha si no aportamos de nuestra parte lo necesario para tenerla. Para activar la bendición que hoy pedimos del cielo para nuestros gobernantes, para nosotros, para nuestro Estado, es necesario, número uno, que reconozcamos al único y verdadero Dios. Que le tengamos en cuenta, que nos volvamos a Él de corazón sincero, que cumplamos con lo más importante de la vida según lo que el mismo Jesús enseñó y el registro desde el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el amor, como sabemos, el verdadero amor se demuestra con hechos. Lo segundo, es que admitamos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades. Que reconozcamos sinceramente y renunciemos a la maldad, a la incredulidad, a la rebeldía, a la insensibilidad del corazón, a la vida desordenada, a la oscuridad, a la vida sucia, a la mentira, a la injusticia y al odio. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 28, verso 13, que el que encubre el pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza la bendición de Dios. Dejemos de vivir a nuestra manera e insistamos en todo aquello que sabemos es bueno y nos acerca a Dios. Tercero, abramos el corazón a Jesucristo, confesándole como nuestro Señor y Salvador. Recordemos lo que Él mismo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6, está el registro. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Cuarto y último, tengamos en cuenta la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra brújula. A uno de los grandes líderes que leemos en la Biblia llamado Josué, en el momento que inició su gestión de liderazgo, tal y como lo hacen nuestras autoridades hoy, se les dijo, el registro es de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Les invito, por favor, a que oremos juntos. Les quiero pedir que cerremos nuestros ojos brevemente, inclinemos nuestro rostro, pongamos aunque sea una mano en el corazón y juntos oremos. No tienes que saber mucho de alguna religión para saber orar, solo hay que hablar con Dios. Yo voy a guiarles en esta oración. Usted solamente no tiene que repetir exactamente las palabras que voy a decir, pero seguir en la idea que vamos a presentar. Así que con reverencia, cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y oramos a Dios. Señor, te invocamos en este lugar. Tu palabra dice que donde dos o tres nos juntamos e invocamos tu nombre, allí tú te haces presente. Y aquí, Señor, hay gente de fe que se la toma en serio contigo. Por eso, sabemos, Señor, que sin ti no somos nada y que sin ti nada de lo que emprendamos llegará a buen puerto. Por eso hoy te invocamos, te llamamos, te expresamos nuestra gratitud por la vida, te expresamos nuestra gratitud por la salud. Gracias porque has cuidado de nosotros, Dios, a pesar de este tiempo de crisis y de adversidad sanitaria. Ruego, Señor, que nos perdones si hasta el día de hoy te hemos fallado, te hemos dado la espalda, hemos endurecido el corazón. Pero sinceramente, acá todos juntos nos volvemos a ti reconociéndote, Dios, y pedimos que quite todo lo que pueda turbar a nuestro Estado, todo lo que pueda turbar a nuestras autoridades. Toda maldad y oscuridad sea despejada. Señor, que tu luz disipe las tinieblas y que tu bendición abundante toque a cada hogar de portuguesa y de Venezuela, a cada familia que nos libre de cualquier enfermedad, de ruina, Señor, y que traigas abundancia. Abre puertas para nosotros y dale a nuestros gobernantes temor, sabiduría y gracia para conducir, Señor, a este pueblo conforme a tu voluntad. Hacemos este ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y decimos juntos, Amén. Dios les bendiga. Se da inicio a la sesión. Ciudadano secretario, sírvase a confirmar el curón reglamentario. Efectivamente, ciudadana presidenta, si hay coro legal y reglamentario, con la asistencia de los legisladores, legislador Darki Pérez, legisladora Morelia Zambrano, legisladora Alejandra Álvarez, legisladora Beatriz Barraez, legislador José Harris, legisladora Yelixa Pimentel, legislador Lucas Segura, legislador José Angulo, legislador Pedro García, vicepresidente legislador Alirio Bonilla, y con su presencia, presidenta legisladora María Gabriela Gil. Ciudadano secretario, indique el motivo de la sesión del día. Sesión solemne, con motivo de la juramentación y proclamación del ciudadano gobernador del Estado portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño. Ciudadano secretario, inicie el orden del día. Salutación por parte de la ciudadana presidenta del Consejo Legislativo del Estado portuguesa, legisladora María Gabriela Gil. Muy buenos días al pueblo de Portuguesa. Sean todas y todos bienvenidos a celebrar esta sesión especial con motivo de la proclamación de nuestro gobernador electo por la mayoría de ustedes, el pueblo Antonio Primitivo Cedeño. Recibiendo a Dios entre nosotros, acá nos encontramos y saludamos especialmente ustedes, quienes son los guías nuestros y los protagonistas del porvenir para nuestra portuguesa. Ciudadanos, legisladores, colegas, bienvenidos a esta sesión especial, bienvenidas autoridades y poderes en nuestro Estado portuguesa, gracias por asistir y acompañarnos. En especial quiero darle la bienvenida, hoy nos llena de orgullo saber que hay una disposición, una unidad perfecta para el bienestar de nuestro pueblo, y con ello quiero saludar a nuestro gobernador saliente, Rafael Calles. Gracias por su entrega, su compromiso para nuestro pueblo. Gracias por su servicio siempre del lado del más necesitado. Gracias por acompañarnos como un solo equipo. Es un honor contar con usted el día de hoy. Nosotros estamos muy complacidos hoy como cuerpo legislativo, en un solo equipo, poder recibir acá en Portuguesa un baluarte de la Revolución, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, como lo es el doctor Jorge Rodríguez. Bienvenido a Portuguesa, doctor. A las autoridades. A las autoridades militares, gracias por acompañarnos, por siempre estar del lado del pueblo velando por ellos. Gracias por acompañarnos en esta sesión especial. Muy especialmente quiero saludar a una amiga revolucionaria que desde joven milita en nuestro partido y hoy nos hace el honor también de acompañarnos, como lo es la camarada Robeck Zapoledo, jefa de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. A las autoridades militares, alcaldes y alcaldesas electos el pasado 21 de noviembre por la mayoría de cada uno de los municipios, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión especial. Gracias por estar unidos por y para nuestra gente. Muchísimas gracias. A los diputados de la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa, bienvenidas y bienvenidos. Y ahora, como Presidenta del Consejo Legislativo, en representación de mis colegas parlamentarios regionales, quiero que todos nos coloquemos de pies, por favor, para brindar un fuerte aplauso a nuestro Gobernador Electo, Antonio Primitivo Sedeño. Gracias. Podemos tomar asientos. Gobernador, gobernador que hoy se encuentra acompañado de su familia, en especial de su madre y sus hijos. Así también quiero darle la bienvenida a todos los que colaboraron hoy para que este acto fuese posible. Y también al gremio de comerciantes de acá de portuguesa, diputado Jorge, que creen en nuestro país, que creen en nuestra patria y que desde acá en portuguesa trabajan día a día muy duro, pues para hacer velar y garantizar el alimento de los venezolanos, por lo que nos hemos caracterizado en Venezuela. Bienvenido a todas estas personas que apuestan al sector económico en portuguesa. Gracias por acompañarnos como un solo equidad, José Antonio Páez, por su servicio el día de hoy. No me queda más que agradecerle a Dios que nos permite estar juntos en este momento, sobre todo al pueblo portugueseno, que ha creído que la vía es la democracia. Que salió el pasado 21 de noviembre a elegir los hombres y mujeres que nos iban a representar en cada uno de los espacios. Y acá por eso es que están los alcaldes, parte de los concejales, legisladores del Estado portuguesa y nuestro ya gobernador Antonio Primitivo Cedeño. Gracias a ustedes pueblo, sé que hay un compromiso con ustedes. Y nosotros acá desde el Consejo Legislativo vamos a dar el todo por el todo para que así sea. Estamos negados al fracaso, estamos negados a retroceder porque estamos viviendo momentos difíciles donde nuestro pueblo demanda unidad y trabajo. Sin distinción de color, así es la democracia, por eso hoy diputado Jorge Rodríguez, nuestro Consejo Legislativo en portuguesa, quedó integrado por ocho legisladores de la revolución y tres representantes de la tolda de oposición. Pero que hoy estamos acá como un solo equipo porque hemos entendido que acá lo importante es el pueblo y para ese pueblo vamos a trabajar. En esta sesión especial pedimos a Dios en nombre del Consejo Legislativo que nosotros vamos a trabajar en velar y garantizar las leyes, ordenanzas y reglamentos que sean necesarios para que el proyecto de un gobierno para todos se expanda en los 14 municipios del Estado portuguesa y así se pueda garantizar el buen vivir para nuestro pueblo. De la mano del gobernador Antonio Primitivo Cedeño nosotros vamos a estar legislando siempre por y para nuestro pueblo. Son momentos donde debemos estar unidos con la bendición de Dios y acá estamos nosotros hoy para proclamar a este nuevo gobernador que va a trabajar junto al pueblo, que ya recorrió los 14 municipios en reiteradas oportunidades y que adquirió un compromiso con ustedes. Y ese compromiso no es otro que mejorar la calidad de vida de todas y todos ustedes. Para ustedes un gran aplauso. Pedimos compañía y unidad perfecta, indiferentemente de los colores que representemos, acá hay una sola portuguesa, una portuguesa que va a contar con este Consejo Legislativo y un gobernador revolucionario que trabaja para todas y todos. Que tengan muy buenos días, bienvenidos a esta sesión especial. Gracias. 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 Ciudadanos secretarios, siguiente punto del día. Salutación por parte del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez. Se nombra una comisión integrada por dos legisladores legisladora Morelia Zambrano y legislador Darki Pérez que acompañen al presidente de la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez al podio Gracias De verdad estoy profundamente agradecido de poder estar aquí con este pueblo este pueblo bendecido de Dios esta tierra bendecida de Dios por sus infinitas riquezas porque fue señalada por la mano de Dios para que nuestra patrona de Venezuela amparara siempre a esta tierra del Estado portugués Estoy además muy agradecido del cometido que me dio un hombre un luchador un verdadero héroe de la construcción de la patria que me dijo anoche cuando conversábamos tarde en la madrugada y le dije que venía aquí el presidente Nicolás Maduro me pidió les diera un inmenso abrazo a cada mujer del Estado portugueso y a cada hombre del Estado portugueso que su corazón que su fuerza que su indeclinable decisión de luchar acompaña y acompañará a este pueblo en la construcción de la prosperidad futura que viva que viva que viva querido Antonio Primitivo Sedeño mejor conocido como Primitivo gobernador electo del Estado portuguesa querido hermano Rafael Calles gobernador saliente del Estado portugueso saludo a los alcaldes también Oscar Novoa alcalde del municipio Guanare a todos los alcaldes y alcaldesas que se encuentran aquí a la doctora Narexia Camejo juez rectora a la doctora Milangela Pedrosa contralora del Estado y al fiscal superior Omar Guerrero y a la defensora del pueblo Raquel Viera así como las autoridades electorales que se encuentran aquí y al comandante de la SODI número 33 el general José Legorio Escalona Briseño un abrazo a todas las autoridades civiles militares a los legisladores del Consejo Legislativo a mi colega presidenta del Consejo Legislativo del Estado portuguesa yo voy a ser muy breve para plantear solamente dos elementos que deben acompañar este proceso de reconstrucción este proceso de reafirmación en el futuro y sobre todo de reafirmación de los más grandes valores de la revolución bolivariana que es el valor de la búsqueda de igualdad que es el valor de la honestidad a toda prueba y que es el valor de la construcción de un Estado real de bienestar para todas y para todos lo primero que les quiero decir es que debemos luchar de manera incansable por la unidad por la unidad de todas y de todos que dejemos atrás viejas rencillas que dejemos atrás controversias de cualquier tipo políticas de opinión de percepción de la realidad económica y que avancemos juntos y juntas porque hay mucho trabajo por hacer en este día recordemos la última proclama del libertador todos debemos trabajar de manera incansable por el bien inestimable de la unión unidad 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 de todas las portugueses unidad de todos los portugueses no podemos seguir alimentando divisiones no podemos seguir alimentando mezquindades o posturas egoístas debemos abrir nuestro corazón para que nuestros más grandes valores morales éticos nuestros más grandes valores de pensamiento y de búsqueda de la ternura acompañen la gestión de nuestro gobernador novísimo Antonio Primitivo Sedeño y lo segundo que quería compartir con ustedes es que los felicito y las felicito por la gran sabiduría que tuvieron para elegir a un hombre de experiencia pero aún cuando es un hombre de experiencia con cuatro gestiones como alcalde aquí en municipios del estado portuguesa es también un hombre que está pateando la calle de manera permanente es un hombre que se aleja de las oficinas y los aires acondicionados y que se recorrió cuatro veces así me dijo cada uno de los municipios de aquí del estado portuguesa y estoy seguro estoy seguro de que esa va a ser la marca de su gestión acompañar a su pueblo acompañar a sus mujeres acompañar a los hombres trabajadores luchadores de este estado y esto es lo segundo que quería decirles lo peor ya pasó ustedes resistieron ustedes enfrentaron las peores tormentas tormentas en forma de sanciones en forma de bloqueo en forma de intentos de que se desbordara la violencia en Venezuela en forma de agresión de la actividad que en este estado lo conforma como el estado granero por excelencia de toda la república bolivariana de Venezuela la producción y sobre todo y principalmente la producción agrícola lo peor ya pasó la tormenta en forma de pandemia gracias al esfuerzo denodado de nuestro gobierno bolivariano gracias a los desvelos de nuestro presidente Nicolás Maduro a estas alturas sin bajar la guardia podemos decir que estamos derrotando al COVID-19 y que lo derrotaremos de manera definitiva en los próximos meses sin bajar la guardia pero las victorias también hay que reconocerlas y también hay que celebrarlas y solamente quisiera pedirle que marchemos con humildad que reflexionemos sobre este resultado electoral que nos condujo a una inmensa victoria en todo el país y a una inmensa victoria aquí en el estado portuguesa que abusemos el oído al mensaje que nos ha mandado el pueblo que abusemos el oído para enfrentar los problemas que todavía no hemos podido resolver y quiero decirles algo con todo respeto no podemos estar usando excusas que si el bloqueo que lo hay que si las sanciones que las hay que si las agresiones contra el pueblo que existen que si la pandemia por COVID-19 que es obvio y afecta a la humanidad entera pero si nos refugiamos en las excusas no vamos a poder derrotar a la adversidad a la adversidad la derrotaremos con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo con las indeclinables ganas que tenemos de triunfar en esta batalla no hay excusa no podemos refugiarnos en excusas porque 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 todo el pueblo de portuguesa y el pueblo de Venezuela le está diciendo a sus alcaldes electos y alcaldesas electas a sus gobernadoras y a sus gobernadores le está diciendo que ese pueblo no eligió a las gobernadoras y gobernadores a las alcaldesas y alcaldes para que se refugiaran en excusa bueno actividad aquí en el estado portuguesa vamos ahora al estado bolívar donde hay información importante también tiene que ver con la proclamación del gobernador de esta entidad inherente al cargo para el cual ha sido electo como gobernador del estado bolívar lo juro lo juro si así lo hiciera que Dios y la patria lo premie si no os lo demande queda usted ante este pueblo juramentado como gobernador del estado bolívar defendiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y defendiendo su legado felicitaciones compañero gobernador una vez que ha tomado el juramento se le colocará la banda insignia del poder el ciudadano diputado Armando Barreto le colocará la banda insignia al ciudadano gobernador del estado bolívar la cual quedará terciada de derecha e izquierda así como el gran collar de la orden congreso de angostura y la estrella que quedará abrochada del lado izquierdo a nivel del corazón anciano diputado Diosdado Cabello Rondón procede a abrochar la estrella a nivel del corazón en su pecho que conforman los elementos de la orden congreso de angostura en su grado gran collar con el aplauso de todas y todos nosotros pues manifestamos aquí la emoción se invita al ciudadano diputado Armando Barreto presidente del consejo legislativo a ocupar su lugar protocolar en el presidium al ciudadano Diosdado Cabello Rondón diputado de la asamblea nacional al ciudadano Ángel Bautista Marcano Castillo gobernador del estado olívar a ocupar su lugar protocolar y su señora esposa señora Yajaira Arocha de Marcano acompañar al ciudadano gobernador del estado Bolívar vamos a continuar con esta sesión solemne después de haber juramentado a nuestro hermano gobernador Ángel Marcano en esta sesión solemne para nosotros es un honor darle el derecho de palabra a un hijo del comandante Hugo Chávez a nuestro primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela héroe del 4 de febrero nuestro hermano nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón para que le dé un saludo a nuestro pueblo aquí está nuestro compatriota Diosdado acompañando siempre al pueblo del estado Bolívar como lo ha hecho y como lo hacía nuestro presidente Hugo Chávez y su hijo Nicolás Maduro adelante compañero camarada Diosdado para que le dé un saludo a nuestro pueblo muy buenos días a todas y a todos ¿cómo están? gracias a Dios ciudadano Ángel Bautista Marcano Castillo gobernador del estado Bolívar ciudadana Yajair Arocha de Marcano primera combatiente y presidente de la fundación social Bolívar ciudadano diputado Armando Barreto presidente del consejo legislativo del estado Bolívar ciudadana Yusley Ramírez vicepresidente del consejo legislativo del estado Bolívar y demás diputados y diputadas presentes mi saludos mi respeto para ustedes ciudadano José Ramón Rivero ministro del poder popular para el proceso social del trabajo ciudadano mayor general justo Noguera Pietri no gobernador del estado Bolívar saliente diputados y diputadas de la honorable asamblea nacional presente en este acto ciudadano Sergio de Jesús Hernández alcalde del municipio Angostura del Orinoco y demás alcaldes presentes en este acto ciudadano concejal Carlos Rodríguez presidente del consejo municipal del municipio Angostura del Orinoco y demás concejales presentes ciudadano doctor Juan Carlos Luna contralor interventor del estado Bolívar ciudadano doctor Manuel Martínez Martín juez rector de la circunscrición judicial y presidente del circuito judicial y penal del estado Bolívar ciudadano doctor Manuel Gilda Silva fiscal superior del ministerio público del estado Bolívar ciudadana Sorayce Rondón defensora delegada del pueblo del estado Bolívar ciudadano licenciado Daniel Prieto director de la oficina regional del consejo nacional electoral en el estado Bolívar ciudadana general de división Yulme Rafael Ochoa Romero comandante de la zona operativa de defensa integral número 62 Bolívar ciudadano contralmirante Wilson Héctor Bolívar comandante de la quinta brigada de infantería de marina fluvial capitán de fragata José Tomás Machado ciudadano general de brigada José Luis Criollo Mora comandante de la base aérea teniente coronel Teófilo Luis Méndez ciudadano general de brigada Carlos Eduardo Einstein Villamizar comandante de la zona y dos de la Guardia Nacional Bolivariana ciudadano mayor general Jesús María Montilla invitado especial a este acto Montilla Oliveros ciudadano voceros y voceras de las comunas VCH consejos comunales jefes de comunidad líderes de calle líderes de CLAC RAS y Poder Popular presente representante de nuestros pueblos originarios del estado Bolívar aquí presente mi respeto mi saludo presidente de las distintas empresas básicas del estado Bolívar presente ciudadanos editores periodistas locutores camarógrafos reporteros gráficos guerrilla comunicacional medios audiovisuales digitales y demás representantes de los medios de comunicación social presente queridos compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras invitados especiales pueblo del estado Bolívar bueno muy breve porque este acto en verdad corresponde a la majestad de la juramentación del nuevo gobernador del estado Bolívar Bolívar tiene un nuevo gobernador el pueblo ha hablado el pueblo se ha expresado se ha expresado de manera clara y el pueblo ha dicho que el gobernador del estado Bolívar se llama Ángel Marcano aquí presente juramentado por este pueblo en unas elecciones muy recientes 21 de noviembre y un detalle fundamental acá tiene que ver que no solo el estado Bolívar tiene un nuevo gobernador sino que toda Venezuela fue a elecciones y fueron electos gobernadores alcaldes concejales fueron electos legisladores aquí presentes a todas y a todos mi felicitación y mi reconocimiento y ese reconocimiento necesario para la paz del país yo me alegra mucho a mí en lo personal me alegra mucho ayer estuvimos en Guarico estaban presentes todos los diputados de la oposición hoy aquí en el estado Bolívar están presentes los diputados de la oposición y así debe ser las diferencias políticas deben ganarse con argumentos el respeto siempre debe prevalecer volver a la senda electoral volver a la senda electoral para algunos debería ser el camino definitivo para formar nuestro propio destino para que la paz de nuestro país se garanticen todos los rincones que se dejen a un lado las aventuras que se dejen a un lado los atajos que se imponga la voluntad de un pueblo a través de una votación popular aquí en Venezuela quien pone al presidente de la república es el pueblo de Venezuela quien pone al gobernador de los estados es el pueblo de ese estado quien pone a los alcaldes y alcaldesas corresponden a los pobladores de esos municipios no es el imperialismo norteamericano no es la unión europea y este reconocimiento que se ha hecho y que se hace hoy día a las instituciones de Venezuela comenzando por el Consejo Nacional Electoral a quien hay que darle todo el reconocimiento por el trabajo realizado este reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada por todos los rincones de la patria en el plan Bolívar pero sobre todo un reconocimiento al pueblo que no se rinde al pueblo que a pesar de las adversidades que a pesar de los ataques que a pesar de las sanciones de los bloqueos es capaz de salir a votar y decir aquí estamos de pie no nos rendimos no nos rendimos como nunca se rindió el padre Bolívar yo siempre que vengo aquí recuerdo la última visita del comandante Chávez ¿la recuerdan algunos de ustedes? 15 de febrero del año 2012 aquí estuvo el comandante y dirijo uno de los gran discursos desde aquí desde Angostura y recordaba ahí en ese discurso el respeto a las instituciones habían ocurrido en esos días recientes unas elecciones primarias de la oposición y terminaron quemando las actas ¿recuerdan? y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó medidas cautelares ellos no respetaron no respetaban a las instituciones y el comandante hacía una reflexión final si eso es así que no están en el poder imagínenlos en el poder llegó la Asamblea Nacional del 2015 llegaron al poder y todos vimos lo que son capaces de hacer algunos hoy me alegra muchísimo que la senda democrática que la senda por la vía de elecciones sea retomada por sectores de la oposición y que sean además reconocidos por el pueblo en el cargo al cual fueron electos y ahora veremos ¿cuántas alcaldías ganó la oposición aquí? dos como dije ayer en Huarico vamos a ver si el cambu verde mancha vamos a ver cómo se gobierna con sanciones con bloqueos con amenazas todos los días porque así han tenido que gobernar nuestros alcaldes y gobernadores de los últimos cuatro años y se convirtieron en muros de contención atendiendo a un pueblo que normalmente en cualquier país los gobiernos tienen recursos para ayudarlo pero por culpa del bloqueo en Venezuela ha sido casi que heroico ese proceso y lo único que podía darle el gobernante era la cara a su pueblo comienza una nueva etapa dos mil veintiuno dos mil veinticinco yo lo felicito compañero gobernador a los alcaldes del gran polo patriótico aquí presente nuestro querido gobernador ha hablado nuestro presidente Nicolás Maduro de una nueva forma de gobernar para seguir avanzando y este pueblo habló y estoy seguro que el pueblo lo que más desea es tener a sus gobernantes ahí cerca para hablar con ellos para plantearles su problema para ser escuchado se abre ese proceso yo no tengo dudas conozco a Ángel Marcano conozco a los compañeros alcaldes y alcaldesas de aquí de este estado y así será a la calle a la calle junto al pueblo al pueblo que nos eligió al pueblo que le debemos nosotros todo nuestro empeño dedicarnos por entero a la gestión para la cual fuimos electos ayer decía el comandante Chávez en uno de sus discursos no hay descanso para un verdadero revolucionario y Chávez nos dio el ejemplo hasta el último minuto de su vida estuvo el comandante Chávez luchando por su pueblo por eso estar aquí en Bolívar en el estado Bolívar aquí en este sitio histórico nos llena de fuerza gobernador Ángel Marcano vaya junto a su pueblo querido hermano ese pueblo que lo respeta ese pueblo que lo quiere ese pueblo que lo acompañó en esta histórica victoria y sigamos todos por la senda de la libertad de la paz de la tolerancia los sectores de las oposiciones que han decidido participar bienvenidos a la política a hacer política junto a este gobernador hagan su propuesta en el consejo legislativo en las alcaldías ayer el presidente o anteayer el presidente Nicolás Maduro dio un ejemplo de lo que debe hacerse convocó a los gobernadores de oposición al palacio de Miraflores allá fueron el gobernador Rosales el gobernador Morel el gobernador Galíndez del Zulia de Nueva Esparta y de Cogedes a visitar al jefe de estado al presidente de la república bolivariana de Venezuela que es Nicolás Maduro fueron al palacio de Miraflores el reconocimiento a las instituciones reconocimiento al jefe de estado atrás debe quedar la ridiculez de que Estados Unidos pueda poner un presidente en Venezuela atrás debe quedar eso se abren las puertas para que estos próximos años sean de paz de progreso sean de verdadera hermandad entre todos los hermanos venezolanos los que vivimos aquí y que este diciembre pudiéramos nosotros los que tienen familiares lejos por lo menos sentir el abrazo en la distancia y que sepan que tienen las puertas abiertas aquí en nuestro país siempre siempre la han tenido se fueron después de una gran manipulación mediática y hoy Venezuela va rumbo a la paz que siempre ha tenido y que algunos han negado hermanos y hermanas del estado bolívar estoy seguro que nos veremos aquí dentro de cuatro años estoy seguro que aquí en el estado bolívar el pueblo sabe cuál es el camino y no es otro que el camino de la revolución bolivariana muy buenos días a todas y a todos querido gobernador querida gobernadora querida primera combatiente saludos a todos ustedes queridos compañeros alcaldes queridos compañeros legisladores un gran abrazo bien como pueden apreciar en estos momentos se realiza el acta de juramentación del gobernador ángel marcano ante el consejo legislativo del estado bolívar como máxima autoridad de la entidad quien resultó electo en los comicios del 21 de noviembre con más de 160 mil votos lo que corresponde a un 42% importante recordar que en este evento se efectúa desde el cuadrilátero del casco histórico de ciudad bolívar y cuenta además con la presencia del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosgado cabello y demás representantes municipales de las 11 alcaldías de la entidad quien acompañado también del poder popular y de los 30 diputados y diputadas el día de hoy es juramentado ante el consejo legislativo de inmediato vamos a escuchar palabras del gobernador ángel marcano dándole gracias a dios a mi familia y a este amado pueblo ciudadano diosgado cabello rodón diputado de la asamblea nacional y primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela ciudadana yajaira arocha de marcano mi esposa amada primera combatiente ciudadano jose ramón rivero ministro del poder popular para el trabajo ciudadanos voceros y voceras de la comuna vh consejos comunales jefes de comunidad líderes de clac líderes de calle ras poder popular los que construyeron esta victoria del pueblo el 21 de noviembre ciudadano diputado armando barreto presidente del consejo legislativo del estado bolívar y demás diputados ciudadano doctor manuel martínez marín martín juez rector de la circunstancia judicial y presidente del circuito judicial penal ciudadano doctor juan carlos luna contador interventor del estado bolívar ciudadano doctor manuel gilda silva fiscal superior del ministerio público del estado bolívar ciudadano licenciado daniel prieto director de la oficina regional del consejo nacional electoral ciudadana licenciada soray serrondón defensora delegada del pueblo del estado bolívar ciudadano mayor general justo noguera prieti el gobernador del estado bolívar ciudadano sergio de jesús hernández alcalde del municipio angostura de orinoco y demás alcaldes electos presentes en este acto diputada yusley vi ramírez vicepresidencia del consejo legislativo del estado bolívar y demás diputados y diputadas presentes en el acto doctora concito bozán parra procurador general del estado ciudadano general de división yurmel rafaelo ochoas romero comandante de la zona operativa de defensa integral número 62 bolívar ciudadano general de brigada carlos eduardo aister villamizar comandante de zona número 62 de la guarda nacional bolivariana ciudadano contra almirante wilson héctor bolívar comandante de la quinta brigada de infantería de la marina fluvial capitán de fragata jose tomás machado general de brigada jose luis criollo mora comandante de la base aérea teniente teófilo luis méndez diputadas y diputadas de la honorable asamblea nacional presentes en este acto concejal carlos rodríguez presidente del consejo municipal del municipio angostura de rodinoco y demás concejales presentes licenciada licenciada guadalupe rivas coordinadora de defensa pública del estado bolívar ciudadano austerio gonzález presidente de fedecámaras bolívar y demás presidente de las camas de comercio e industria del sector empresarial del estado bolívar ciudadano serento realba presidente del bloque de integración empresarial sur oriental biesuro ciudadano mayor general jesús maría mantilla invitado especial amigo nuestro central bolivariana socialista de trabajadores del estado bolívar la clase obrera organizada directoras directores y coordinadores regionales de los diferentes ministerios en el estado bolívar secretarios directores presidentes institutos autónomos y presidentes de empresas socialistas escritas ejecutivo regional mi querida y apreciada familia que está aquí presente toda representante de los diferentes cuerpos de seguridad del estado bolívar ciudadanos miembros del gabinete ejecutivo de la alcaldía del municipio angostura de lorinoco miembros del estado mayor de la alcaldía del municipio caroní ciudadanos representantes de las diferentes universidades del estado bolívar ciudadanos representantes de las entidades bancadas de nuestro estado ciudadanos trabajadoras y trabajadores de las diferentes empresas básicas del estado bolívar ciudadanos integrantes de la estructura regional del glorioso partido socialista unido de venezuela y el gran polo patriótico presentes en el acto ciudadanos voceros y voceras de misiones y grandes misiones presentes juventud del partido socialista unido de venezuela frente francisco de miranda y demás movimientos compañero presidente de la cbg maldonado pedro maldonado y demás presidentes de empresas básicas editores periodistas locutores camarógrafo reporteros gráficos guerrilla comunicacional medios audiovisuales digitales y demás representantes de los medios de comunicación social invitados especiales señoras y señores voy a sacar los lentes porque la edad pega a veces ciudadanos miembros del consejo legislativo del estado bolívar hermanos y hermanas del pueblo en el estado bolívar compatriotas bolivarianos y bolivarianas todos y todas hoy estamos aquí reunidos en asamblea general popular para asumir juntos y juntas la gobernación del estado bolívar juntos y juntas hicimos la campaña juntos y juntas obtuvimos la victoria y juntos y juntas continuaremos profundizando la revolución social en nuestra patria bolivariana en este momento viene mi memoria aquel 2 de febrero de 1999 cuando nuestro amado eterno comandante Hugo Chávez Frías luego de que como pueblo habíamos derrotado al imperialismo y en consecuencia nos habíamos liberado de la dominación colonial imperialista y iniciado así en la patria bolivariana es decir una nación libre de toda forma de dominación extranjera soberana independiente donde como pueblo ejercemos directamente el poder teniendo siempre claro que la esencia del periodo de patria bolivariana es la revolución social dicho en otras palabras es el proceso de sustitución del imperialismo en las clases a través de las cuales ejercen arbitrariamente nuestro poder en nuestro país en ese momento histórico en el cual le correspondió juramentarse para asumir la presidencia de la antigua república de venezuela dijo con absoluta claridad juro ante esta moribunda constitución estaba claro nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez Frías que el texto constitucional que servía de soporte a esa antigua república de venezuela como estado de dominación colonial no podía servirle de soporte a un estado popular nacional libre de dominación colonial soberano e independiente como pueblo ejercemos directamente el poder y estando claro en esa realidad objetiva en el mismo acto de juramentación asume la dirección de la revolución social como esencia del periodo de patria bolivariana y allí mismo en ese acto de juramentación firmó la convocatoria de referéndum mediante el cual como pueblo nos autoconvocamos en asamblea nacional constituyente para aprobar como en efecto aprobamos el texto constitucional de la república bolivariana de venezuela donde plamamos con absoluta claridad nuestro programa de liberación nacional y revolución social y dándole continuidad a esa revolución social iniciada por nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez frías el pasado proceso electoral del 21 de noviembre del presente año como clase obrera salimos de nuestras fábricas a desarrollar la campaña electoral que nos condujera a asumir como pueblo los destinos del estado bolívar y como clase obrera llegamos a cada comunidad nos integramos con ella porque de ella venimos nos integramos con ella porque venimos juntos como pueblo nación asumimos el proceso de elaboración del diagnóstico de necesidades y potencialidades que teníamos para resolverla e iniciamos la solución popular de todas esas necesidades que estaban pendientes por resolver esa unidad y organización como pueblo nación nos coloca ahora en la necesidad de jurar ante ustedes y ustedes ante ustedes mismos todos juntos y juntas como pueblo jurarnos que no abandonaremos el combate que no abandonaremos la lucha que no abandonaremos nuestra unidad programática y que juntos y juntas vamos a hacer el diagnóstico de nuestras necesidades y potencialidades para resolverlas desde cada comunidad desde cada fábrica desde cada institución educativa desde cada institución de salud desde el campo desde el orinoco desde el caroní desde las minas en definitiva desde el rincón más lejano donde esté un ser humano parte integrante de nosotros y nosotras como pueblo comprometiéndonos a cumplirlo en forma efectiva eficiente eficaz y oportuna hasta lograr que no haya un niño abandonado o una niña abandonada sin escuela sin atención a la salud sin alimento sin vivienda que no haya una mujer maltratada en ningún punto de nuestro territorio que no haya un obrero explotado o obrera explotada en esta tierra bendita que Dios nos entregó que no haya un abuelito abandonado o abuelita abandonada sin atención en definitiva que cada uno de los seres humanos que habitamos en este territorio tengamos garantizado todas las condiciones sociales materiales y espirituales que nos permitan desarrollarnos plenamente como seres humanos y como sociedad humana interrelacionados todos y todas armónicamente con el resto de la naturaleza y de esa forma hacer realidad el mandato plasmado en el artículo 5 de nuestro texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de la que la soberanía es decir el ejercicio directo del poder reside intransfeliblemente en el pueblo quien lo ejerce directamente en forma prevista en esta constitución y en la ley por los órganos que ejercen el poder público juro ante ustedes juro sobre nuestro texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que desde el ejercicio de la responsabilidad de gobernador del Estado Bolívar que ustedes me asignaron mediante el proceso electoral de 21 de noviembre todos los órganos del Estado en el Estado Bolívar serán integrados desde cada comunidad desde cada fábrica para hacer realidad el sueño de nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez Frías plasmado en nuestro texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela juro ante nuestro amado Simón Rodríguez maestro de nuestro amado y eterno libertador Simón Bolívar ante quien también juro juro ante nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez Frías y juro ante ustedes que cumpliré este compromiso que he asumido conscientemente hasta lograr la plena realización del sueño de nuestros amados comandantes juro ante mi amado presidente obrero Nicolás Maduro Moros mi hermano de clase que le continuaré siendo fiel y leal en cualquier circunstancia por difícil que sea y que defenderemos nuestra patria bolivariana de cualquier agresión que osara el imperialismo central contra nuestra patria juro ante mi amada madre y juro ante mi amado padre que hoy están conmigo en mis convicciones en mi pensamiento en mi acción revolucionaria y en mi amor al pueblo porque ellos me enseñaron a amar a mi patria y a mi pueblo y desde cualquier lugar donde se encuentren continúo recibiendo su amor y ternura hasta la victoria siempre venceremos bien eran palabras bien eran palabras del gobernador Ángel Marcano que en el día de hoy se realiza la juramentación ante el consejo legislativo recordamos que el pasado 21 de noviembre pues en los comicios de las megas elecciones que se realizaron en nuestro país resultó electo con más de 160 mil votos lo que comprendió un 42% ha dicho que esta victoria representa la participación protagónica del pueblo también se ha comprometido ante el pueblo del estado Bolívar continual precisamente con diversas acciones que garanticen mayor bienestar social al pueblo es la información que aportamos de Bolívar y con esto devolvemos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante a esta hora seguimos revisando más del acto de juramentación de la fuerza revolucionaria de nuestro país nos trasladamos al estado portuguesa para escuchar al gobernador electo el pasado 21 de noviembre Antonio Primitivo Sevelle en los próximos días le estaré haciendo la presentación oficial de la adecuación y por supuesto la instalación de parte del gabinete que nos va a acompañar en esta difícil tarea nos va a acompañar el gabinete que en la historia de portuguesa va a tapar el mayor número de huecos posible en la historia de este estado y les voy a presentar el equipo que tendrá como tarea convertir a portuguesa en el estado 100% con cobertura de agua potable Dios mediante pero le presentaremos al gabinete que en el área social en el área de atención en el área de salud va a acompañarnos en los próximos años la gente que va a guerrear en la mejor moneda el mejor activo que va a tener este gobierno es su equipo de gobierno su equipo de trabajo tanto en la gobernación como allá en el municipio en el territorio de eso se trata hermanos y hermanas fórmula ganadora no se cambia se perfecciona y por lo que ustedes votaron ustedes votaron por un por un proyecto y ese proyecto lo encarna Hugo Chávez Fría ese proyecto lo encarna Nicolás Maduro en tiempo difícil yo soy un instrumento en este momento la revolución bolivariana me ha dado a mí en este momento el alto mando político de la revolución me ha dado la responsabilidad de dirigir los destinos gracias al voto de todos ustedes de los próximos cuatro años vamos a trabajar duro vamos a trabajar con eficiencia vamos a buscar la eficacia para darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo el comandante Chávez decía no hay socialismo ustedes se acuerdan no hay socialismo si no hay calidad de vida y calidad de vida son buenos servicios y para allá vamos para allá vamos la crisis hizo su daño hizo mucho daño la crisis el tema económico hubo un choque de tener tres créditos adicionales mensuales de tener aumento de presupuesto a través de la ley de asignaciones especiales cada cierto tiempo de tener créditos excedentarios producto del IVA o producto de la renta petrolera o aumentos en el Consejo Federal de Gobierno venimos de esa época yo goberné con vacas gordas venimos de ese choque que teníamos de todo y luego llegó una época que tuvimos un frenazo no porque no tenemos riqueza este es el país más rico del mundo solo porque no las podemos vender porque no podemos comercializar porque nos bloquearon porque quisieron quitarle la felicidad a nuestro pueblo porque dijeron ¿y cómo acabamos con la revolución bolivariana? quitándole la felicidad ¿y cuál era la felicidad? que la revolución el 80% de su presupuesto era para el área social y allí estaba la felicidad de nuestro pueblo y había recursos y había dinero y había programas este país nos dábamos el lujo de entregarle la llave de la casa a la gente equipada gracias 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 a la riqueza del país hermanos tuvimos un choque llegó el bloqueo llegó la sanción y nos golpearon y cuál es la principal la industria más golpeada PDVSA que nos puso a hacer cola por la gasolina que nos puso a hacer cola para poder sembrar para conseguir un tambor de gasoil que en oportunidades se pierde la cosecha por falta de gasoil porque nuestra principal industria que es una de las industrias más grandes del planeta bueno está bloqueada y se hace muy difícil poder generar poder refinar para tener los combustibles que necesitamos eso ha tocado la vida del pueblo eso ha generado zozobra ha generado mucha inquietud porque nuestro pueblo ha sido el más golpeado hermanas y hermanas ya lo dijo nuestro hermano Jorge lo peor ya pasó vienen tiempos de hacer nuevas políticas vienen tiempos de estar en medio de la gente más comprometido que nunca yo de verdad le agradezco a todo este equipo su compañía este día histórico en mi vida agradezco a los hermanos alcaldes que van a tener grandes responsabilidades bienvenido al club de los que no dormimos los nuevos bienvenido todos bienvenido a Rubensa nuevamente hermana querida de la juventud nuestro equipo de campaña pero especialmente gracias a todas y a todos sin ustedes no fuera sido posible que hoy día la revolución bolivariana tenga un triunfo en portugués contamos con ustedes para ser gobierno contamos con ustedes para ir a sus municipios contamos con ustedes para revisar cuál es la prioridad de la prioridad de la prioridad que tenemos allí junto a su alcalde junto a su alcaldesa contamos con ustedes hermanas y hermanas reciban un abrazo no de Primitivo Sedeño reciban un abrazo de la revolución bolivariana que encarna Hugo Chávez y que en Venezuela lidera un hombre que le ha puesto el corazón y el alma que ha tenido situaciones muy difíciles pero que ha demostrado y que cada día me convence más del por qué Chávez lo dejó allí así que mi respeto mi saludo mi consideración y mi compromiso con Nicolás para ese hombre que le ha puesto un mundo señores y tenemos que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Nicolás Maduro para mantener un país casi sin recursos con pandemia con bloqueo y allí está parado firme ante su pueblo rectificando lo que hay que rectificar y hacer lo que hay que hacer y le dice a Venezuela Venezuela cuenta con Nicolás Maduro hermano Jorge cuente con nosotros hasta la victoria siempre hermanos y hermanas el compromiso Dios me lo bendiga a todos gracias 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 ¡Gracias!